Hola a todos y a todas, os voy a enseñar la Escuela Oficial de Idiomas de Sabiñánigo. No tenemos nombre propio porque preferimos llamarnos como la localidad que nos acoge. Como habéis visto desde el exterior, estamos en el Centro Educativo y Cultural Capitiello que compartimos con el Conservatorio Profesional de Sabiñánigo. Esta es la Administración y Conserjería. Aquí se desarrolla un trabajo muy importante y no menos importante es el de la limpieza. Somos el único centro público de la zona especializado en la enseñanza de lenguas europeas. Los idiomas que impartimos son francés e inglés. Contamos con una extensión oficial en la localidad de Jaca, situada en el IES Domingo Miral. Somos un centro más bien pequeño, pero con un gran reconocimiento entre nuestra población rural. Con nosotros aprenden estudiantes adolescentes y adultos, profesionales en activo y aquellos en busca de su oportunidad, así como profesores que desean mejorar su nivel idiomático. Un alumnado heterogéneo que comparte un mismo entusiasmo por formarse a lo largo de toda una vida. Mis hijos han venido a la escuela de idiomas y ahora que tengo tiempo libre he retomado la actividad y estoy encantada. Estudié el francés y para mí ha sido un idioma que siempre me ha gustado y lo he retomado después de unos cuantos años. Hay un momento determinado que te das cuenta que tienes una edad y que viajas y que no te comunicas. Y a mí me ha apetecido aprender. Y dije, bueno, ¿dónde voy a aprender? Pues en la escuela de idiomas, porque yo creo que era lo más sensato. Nuestros más de 300 alumnos presenciales son nuestra razón de ser. Con nosotros podrás estudiar todos los niveles de competencia del marco común europeo, estructurados en tres, nivel básico, nivel intermedio y nivel avanzado, y a desarrollar a lo largo de ocho cursos académicos. También somos un centro de apoyo tutorial del programa de inglés a distancia Dutch English, para los que prefieren estudiar a su ritmo o no pueden conciliar sus otras ocupaciones. Los certificados que emiten las EOIs al cierre de cada nivel son reconocidos en todo el Estado y a quienes presentan dicha titulación se les exime de las pruebas de competencia en idiomas que establecen las administraciones públicas u otros organismos. Las universidades también convalidan el idioma de la carrera y son valorados como méritos en numerosas suposiciones. Aquel que solo quiere conseguir nuestra titulación puede optar por la modalidad de alumnado libre, superando una prueba terminal específica. Como veis, somos un centro muy versátil. Siempre hay una modalidad de enseñanza que se puede ajustar a cada circunstancia personal. Pues aquí tenemos la biblioteca donde hacemos el préstamo de fondos de libros y películas y donde los alumnos pueden venir a leer y a estudiar. Estamos ahora en el aula multimedia, que es un laboratorio de idiomas y un aula de autoaprendizaje. Esperamos que os haya gustado nuestra escuela. Esperamos que sigáis confiando en la Escuela Oficial de Idiomas para aprender lenguas extranjeras. ¡Hasta pronto!